Hola mi gente, a quien no le ha pasado que tiene un arbolito, en el caso de este que es un limonero y vean ustedes que Aragán está para crecer, miren ustedes que da pesar más bien, da una lástima que no crece hay veces que uno les hace una cosa, les hace otra cosa y nada pero hoy mi gente, les voy a hacer, o más bien les voy a compartir un truco para que este arbolito se desarrolle y comience a dar limoncitos, que esto está espectacular ya sea limonero, ya sea de otro tipo de frutal mi gente así es mi gente, así que sean todos y sean todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video como siempre, les saluda su amigo Gio de la Rosa así que prepárense porque le vamos a dar vida y este arbolito va a comenzar a crecer de una manera espectacular como les decía, no importa si es un limonero, no importa si es algo otro tipo de árbol frutal con este truco que vamos a hacer va a crecer exageradamente bueno mi gente, ¿y cuál es el truco? ¿qué es lo que vamos a hacer? pues lo único que vamos a hacer es que vamos a empezar a cortarle las hojas no importa cuántas ramas tenga este arbolito, si no quiere crecer y tiene varias ramas pues lo mismo que yo le estoy haciendo a esta rama, usted se lo va a hacer le va a ir cortando estas hojas de aquí en el caso de este arbolito es un limonero, así que si usted quiere puede aprovechar las hojitas para hacerse algún té, que usted sabe que las hojas de limón pues también son muy especiales para eso así que corta estas hojas, yo solamente tiro de ellas así para abajo un poquito seguimos con estas de aquí y le voy a cortar todas estas le corto todas esas mi gente hasta allí vean cómo queda solo le dejamos estas ramitas, de hecho le voy a quitar esta de aquí también le voy a quitar esta otra y lo voy a dejar solo con estas poquitas de acá así como está esta rama así debe dejar usted su arbolito en el caso de que tenga más ramitas y no quiera crecer ¿qué es lo que hace esto mi gente? pues al quitar cada una de estas hojitas lo que hacemos es incentivar a la planta y a esta ramita a que eche nuevos brotes por aquí, por por los diferentes lugares para que al no tener esas hojas ya que la plantita está trabajando con esas hojas pues quitamos las hojas y promovemos un desarrollo acá de repente pueden empezar a salir nuevas ramitas que esa es la idea así que vamos a dejar esta planta y vamos a regresar más o menos como en una semana para ver cómo va el proceso bueno familia no ha pasado una semana sino que han pasado 18 días y vean nada más la cantidad de nuevos brotes que trae nuestro arbolito de limón ahí donde se quitó cada hojita ahí mismo está saliendo un nuevo brote es increíble vean la cantidad de nuevos brotes que le están saliendo a nuestro arbolito así que usted yo le pido que no dude si tiene un arbolito de limón o tiene cualquier árbol frutal no dude en hacer este truco este truco que funciona increíblemente bien vean nada más como se ha transformado nuestro arbolito y ya con esa cantidad de brotes nuevos lo único que va a hacer es formar de cada brote de esos nuevas ramas porque cada brote de esos es una nueva rama y voy a aprovechar mi gente para pedirle que me le dé me gusta a este video y además si todavía no está suscrito lo invito a suscribirse y activar esa campanita para que vea todos mis nuevos videos porque estoy preparando mi gente muchos videos del huerto de árboles frutales de sustratos de nuevos sabonos de nuevos insecticidas así que no duden suscribirse mi gente ahí pueden ver mi gente el nuevo crecimiento que lleva nuestro arbolito vean que belleza y como funciona esto pues lo único que resta es que este arbolito va a empezar a dar y a cargarse de limoncitos así como está esta otra plantita que tenemos aquí así que que maravilloso mi gente haberles hecho este video una alegría compartir con ustedes este nuevo video así que como siempre mi gente espero que les haya gustado un fuerte abrazo cuídense mucho y que dios me los bendiga a todos y a todas en cualquier parte del mundo donde se encuentren y será mi gente hasta la próxima y a todas y a todas y a todas y a todas Gracias.